Los niños son el futuro y por eso el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha convocado el jubileo de los niños para orar por la paz. La cita será el próximo sábado 27 de febrero a las 5 de la tarde en la Catedral de Valencia. Una buena forma de trabajar por la paz es hacerlo a través de la oración. Haz tu aportación y acude a la cita para poner tu granito de arena. Recuerda, el sábado 27 de febrero a las 5 de la tarde, el jubileo de los niños en la Catedral de Valencia.